Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Edu Canso de la Cultura Sí, es de la Cultura, rescate de los maras Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos despedimos Música 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 que las ardillas aquí tú las puedes ver pues miren qué juguetonas están en este momento qué bonitas hola cómo están miren qué bonitas se ven es un parque muy bonito es un parque que está prácticamente pues como debe de ser no hacia el aire libre muy tranquilo eso ahorita más un poquito de frío pero vale la pena estar en este parque ah ¡Suscríbete! Porque te vienes un rato a caminar, un rato a disfrutar, un rato a estar, pues ¿por qué no? Contigo mismo a estar tranquilamente. Y esto me encanta mucho porque miren cuánta vegetación, cuántos árboles maravillosos se encuentran en este lugar para que tú vengas y disfrutes de la naturaleza. Es un lugar muy, muy padre. ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!